Cuando comenzamos con Datatech teníamos un gran sueño, muchas ideas, pero sobre todo una gran actitud para llevarlas adelante. Datatech vino a romper un paradigma de una internet para pocos y generó un concepto de un internet para la gente. Sabíamos que no iba a ser una tarea fácil, pero nuestra determinación y perseverancia pudieron más que cualquier contratiempo. Algunos de sus hitos, entre otros, incluyen. Datatech nació en 2002 como un incipiente proyecto de empresa de hosting. En 2004, crea su propio panel de hosting. En 2006, gana el premio al mejor sitio web exportador. En 2007, consigue ser la primera y única entidad registrante avalada por ICANN en Hispanoamérica. En 2008, se transforma en la primera empresa de hosting de Latinoamérica, con sistema de gestión de calidad certificada en todos sus procesos. En 2009, finaliza la construcción de un nuevo edificio. Y en 2010, adquiere la certificación para su sistema de gestión medioambiental. Puede haber traspié, puede haber errores, pero con determinación e inteligencia sabemos que se logran los objetivos más audaces. Datatech fundamenta su crecimiento con tres pilares básicos. Simplicidad de uso, mejora constante de todos sus procesos y calificación permanente de su capital humano. Conozco a Datatech desde sus inicios, donde era muy pequeño. Aprendí a ver soluciones donde los demás ven problemas. El grupo humano que hay en Datatech no lo encontré en ninguna otra empresa donde he trabajado. Hubo una evolución y hubo un constante crecimiento. Una oportunidad de trabajar en algo que me apasiona. Donde tengo la suerte de trabajar con amigos. Que las relaciones que hay dentro de Datatech son muy fuertes. Una oportunidad de plantearme desafíos nuevos. Y sobre todo, encontré un grupo humano encantador. El capital humano de Datatech es el valor que hace la diferencia. Es un grupo de personas que ha crecido y que ha podido mantener sus objetivos y sus valores intactos. Datatech es un ámbito de crecimiento permanente. Eso se nota hacia afuera. La gente, nuestros clientes lo notan y por eso confían en nosotros. La experiencia y el crecimiento de Datatech está basado en mucho trabajo y sacrificio. En profesionalismo y en ansias de superación. Crecimos en capital humano y en tecnología. Ganamos experiencia para poder acrecentar nuestras virtudes y fortalezas. Sabemos lo que hacemos. Por eso nuestros clientes pueden dedicarse a hacer lo que mejor saben hacer. Sus negocios. Datatech le da el medio para que lleguen al mundo. Datatech cuenta con más de 1.000 servidores en su datacenter propio. Y más de 150.000 sitios web alojados en sus servidores. Más de 75.000 clientes activos. Más de 65.000 dominios registrados. Y 5.000 webmasters asociados. A nivel mundial, Datatech.com se encuentra entre las 25 entidades registrantes de más rápido crecimiento. Nosotros que empezamos desde cero, que somos emprendedores. Sabemos lo que es estar en ese lugar. Por eso nuestro objetivo es generar oportunidades para nuestros clientes. Hace 10 años tuvimos un sueño. Hoy vemos que ese sueño se cumplió. Eso no nos detiene, al contrario, nos impulsa a ir por más, porque sabemos que cumplir un sueño se puede.